¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. ¡Ni se esperan! ¡Joao Paulo! ¡Eso es falta y tiro libre! El árbitro le deja claro que a la próxima se va. ¡No hay más! Creo que el árbitro ya le dijo que o se calma o se atiene a las consecuencias. Se acerca a la línea de fondo. ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Pensados o no, estos tiros a portería son siempre una pesadilla. Está claro que al portero lo tapó su defensa que estaba enfrente de él. Sin lugar a dudas tardó en reaccionar. El gol, eso sí, no se lo quita nadie. ¡Abrieron el marcador en los primeros minutos! ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Intenta filtrar! ¡Qué bien la paró! ¡Va cruzado hacia el centro! ¡Y la logró sacar! ¡Se siente aliviado de haberla despejado! ¡Ni modo! ¡Agarrado fuera de lugar! ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¡Y va para adelante! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Impacta al árbitro! ¡Lo consiguió! ¡Gol, gol, gol! Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Sigue el partido. El marcador está igualado. Estaban dormiditos. Mientras seguían pensando en su gol, les empataron. Ahora tienen que ir por otro. ¡Pases muy bien logrados! ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Resuelve sin mayor complicación! ¡Tiene una gran opción de disparo! ¡Joaupam busca anotar! ¡Vaya descuido! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Lo intentó solo, pero sin éxito! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Falta una decisión fácil y justa al final! ¡Lo intentará desde ahí, directo! ¡No sé, señor Martinoli! Quizás está fuera de su alcance, pero lo va a intentar y veremos al portero. ¡Vela! Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Voltea y va hacia... ¡Aquí le va a dar! ¡Y por el aporte! Estuvieron a nada de meter el gol. Más cerca no se podía estar. Directo a gol, pero pegó en el poste. ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se desvenía la noche! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡La maneja en largo! ¡La juega a la derecha! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡La mete por ahí! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Bamba echando tu banana! ¡Qué boloso! ¡Este gol será el decisivo! Un buen esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hició en el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Están ganando por la mínima diferencia. Este equipo se lleva todos los aplausos por voltear el marcador, pero solo recibirán escupitajos si no logran defender su ventaja. ¡Cambio de juego hasta donde está este hombre! ¡Cambio de juego hasta donde está este hombre! ¡Cambio de jugar! ¡Cambio de juego hasta donde está este hombre! equilibrado. A ver qué nos deparan las acciones para la parte complementaria. Y justo cuando terminó ya estamos en marcha. Muestra pierna pero al final nada de éxito. Pelota al hueco, qué bien la vio. Pase cruzado. Último recurso defensivo pero con eso basta. Ahora sí, vámonos con todo el contraataque. Busca su delantero. Atención que viene el móvil y un disparo. Uy qué cerca se quedaron por su otro intro la pelota del paro izquierdo. Gran disparo, muy bien colocado. Le faltó ligeramente suerte para mí. Y aquí vienen los cambios tan esperados. Vela. La juega hacia el área. Rússimo vagón dispara al arco. Gol al sufrimento. Dos goles arriba ya. ¡Qué gran capacidad de recepción y a final de cuentas de definición! ¡Qué gran capacidad de recepción y a final de cuentas de definición! ¡Qué gran capacidad de recepción y a final de cuentas de definición! Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Lograron una diferencia de dos goles. El rival ha dado muy poca batalla y ha sido anulado con eficacia. ¡Combiana! Intenta filtrar. ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Acabando del impacto! Buscan hacer daño por la banda. Centro al medio. Un despeje, digamos decente. La patea hacia adelante Se prepara para recibir la pelota Fuera de una chance Desde ahí por el vestido Impresionante la jugada Vela No fue un mal disparo Pero habría que decirle a este futbolista Que meter gol desde esa distancia Es prácticamente imposible Ambos equipos aprovechan la oportunidad Para llamar refuerzos de sus bancas Y hacer cambios ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando Una mezcla de buena defensiva Y pases indecisos Así no pasa nada Aprovecha el espacio abierto ¡Esto es tu buena grana! Así se juega señores ¡Un señor gol! La verdad no hizo muy bien Aprovechó perfectamente el mano a mano Nunca pierde de vista al portero Y por eso sabe en dónde está parado Lo definió con muchísima seguridad Es hora de meter piernas frescas Y los dos equipos Y los dos equipos lo hacen Solo hay un gol de diferencia Este gol les permite creer en el milagro Veremos si se materializa Se emplea a fondo en el costado La defensiva parece estar reaccionando Y va para adelante Cortó el balón Tiene un largo trazo hacia adelante La defensa tiene que replegarse Pelota a la derecha Recibe el pase en el área Rodríguez Abre la jugada completamente ¡Hay infracción! Pudo ser tarjeta Pero el referee decidió amonestarlo solamente de palabra ¡Qué momento se viene aquí! ¡Podrían clavarla! El equipo rival no puede permitirse Seguir recibiendo goles ¡Eso sí que fue un tiro poderoso! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta puede ser su última oportunidad de ataque Y más les vale que la hagan buena Avanza con todo Va hacia el extremo izquierdo ¡La tiene y se abre un espacio! El árbitro consulta su cronómetro Carizupello Solo tiene que mantener el balón por varios minutos más Busca colarla La alternativa ahora pasa para ellos ¡Esto se acabó! ¡El árbitro cierra la carpeta! Hay que admirar su capacidad de reacción Mantuvieron la cabeza fría Y no perdieron la calma A pesar de ir ¿Supieron remontar como los grandes, doctor? ¿O no? Han sacado ventaja de cierta complacencia Para reaccionar tan bien como lo hicieron Pero si te ofrecen una oportunidad Para ese entonces Debes estar listo para lanzarte El equipo lo estaba